Talavera Cantor, tradición de San Pablo del Monte, presenta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sabores del Campo, en este nuevo concepto de podcast, donde hablamos de temas de interés sobre agricultura, ganadería, ecología, gastronomía, medio ambiente y un sinfín de contenidos para todos nuestros seguidores. Yo soy Aaron Gaona y los estaré acompañando en este sexto capítulo de Sabores del Campo, en donde estaremos hablando sobre la producción de nopal como una alternativa muy rentable para la actividad agrícola aquí en la región. Platicaremos con un experto quien nos compartirá su experiencia. Amigos, no olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas como son Facebook, YouTube y en Spotify. Agradezco el apoyo a Producciones M Music, una solución a tus necesidades audiovisuales y al equipo de Sabores del Campo para la realización de este podcast. El nopal, esta planta rústica y espinosa de la familia de las cactáceas, elemento importante de nuestro escudo nacional y con un sinfín de propiedades benéficas para la salud y la alimentación. Referente de la mitología mexica, en la que se considera como una planta de la vida, ya que aparentemente nunca muere, puesto que al secarse puede dar vida a una nueva planta. Hipótesis señalan que el nopal es originario de México, pero lo cierto es que se encuentra en prácticamente todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina. Las primeras referencias históricas de la planta se dan a inicios de la Nueva España. En la actualidad el nopal es un ingrediente magnífico para la cocina mexicana. Se consume en sopa, en platillo principal, hasta en la carne asada, como golosina y en harinas para la repostería, por mencionar algunos. En México, la producción de nopal registra una tendencia al alza. El consumo per cápita es de 6.4 kilogramos. En los últimos 10 años, la superficie sembrada de esta hortaliza incrementó 2.6% en su volumen de producción, creciendo en un 23%. Todo esto gracias a la tecnificación del cultivo. Tlaxcala no se ha quedado atrás en mejorar las condiciones para la planta y mejorar su producción. Son alrededor de 23 los municipios en donde se produce. Actualmente el productor se preocupa sí por mejorar su producción, pero también por la sanidad de sus cultivos, la comercialización y dar valor agregado. Para adentrarnos en el tema, invitamos al licenciado Adolfo García Sempoalteca, experto en la producción y comercialización del nopal. Además, trabaja con productores en la mejora de sus cultivos. Licenciado Adolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sabores del Campo, el podcast. ¿Qué tal, licenciado Aarón? Un gusto estar con ustedes y poder compartir lo que estamos realizando con los productores de nopal aquí en el estado de Tlaxcala. Perfecto, muchísimas gracias. El nopal la verdad es que es un cultivo que a mí en lo personal me llama mucho la atención, porque yo sí creo que es como una alternativa diferente a los cultivos tradicionales, que son muy buenos, no se van a dejar de producir, pero el nopal puede ser una alternativa también de mejora económica para el productor, el pequeño productor, que le puede interesar. En tu experiencia, con todo el trabajo que tú has realizado, en donde te has desempeñado, platícame, ¿cómo se encuentra la producción de nopal aquí en el estado de Tlaxcala? Sí, Aarón, es un trabajo que hemos venido realizando desde hace algunos años, en los que los productores anteriormente realizaban prácticas convencionales o tradicionales a lo largo del tiempo, que su familia o tradicionalmente lo han heredado de una generación y otra. Sin embargo, a través de una intervención de diferentes servicios profesionales, hemos capacitado a los productores y el día de hoy se encuentran con un nivel de avance posicionado a nivel nacional en el que pueden cultivar el nopal en diferentes superficies, en lo que se convierte en un cultivo rentable para el estado de Tlaxcala. Es un cultivo rentable y ya cada vez los productores se están volteando hacia el nopal, ¿no? Hacia la producción de nopal y también de la tuna, no solamente el nopal. Así es, contamos con una superficie mayor en cuestión del trabajo en nopal verdura y recientemente se le ha dado un auge al establecimiento de huertas de nopal tuna con diferentes variedades. Perfecto. Oye, en tu experiencia, ¿cómo has visto la producción de nopal de hace 10 años a la actualidad? Ha sido una etapa de cambios muy marcada en la que principalmente el productor ahora ve el cultivo del nopal como una actividad primordial, en la que anteriormente se empleaba como una actividad secundaria, terciaria. El día de hoy involucra a diferentes integrantes de la familia y les permite mejorar sus ingresos, les permite mejorar su calidad de vida y como lo mencionabas anteriormente, les permite incluso generar el valor agregado. Perfecto. Oye, ¿cuáles son los principales problemas para lograr tener buenos cultivos de esta planta? Sobre todo debemos sentar las bases desde el establecimiento de la huerta. Cuando el productor no tiene claro cuál es el objetivo, ahí es donde inician los problemas. Sin embargo, nosotros hemos promocionado un sistema tecnológico que es acorde a las necesidades del productor desde una correcta selección de material vegetativo, la preparación correcta del terreno y posteriormente la siembra. Con ello elaboramos una propuesta de trabajo en la que se adecua a sus necesidades y les permite a un corto plazo, estamos hablando entre 7 u 8 meses, poder lograr una planta con una estructura conveniente y poder producir incluso bajo invernadero. Perfecto. En invernadero ya están produciendo nopal aquí en el estado. Así es, Aarón. Tenemos una buena superficie del cultivo en producción bajo invernadero, es decir, se cuenta con la tecnificación de las cubiertas, el sistema de riego, y esto nos permite controlar la producción y sobre todo poder ofertarla en otoño-invierno cuando se tiene no las condiciones favorables aquí en la entidad y sobre todo favorece el precio en el mercado. Correcto. Me dices que producen en invernadero, pero lo que se me viene a la mente, la producción bajo invernadero es producción de jitomate. ¿Es muy diferente la producción de jitomate en cuanto al manejo, en cuanto al trabajo con la planta y en los costos? Fíjate que como te comentaba anteriormente, tenemos un sistema tecnológico propuesto en el estado de Tlaxcala, lo hemos adecuado y esto nos ha permitido competir en el mercado, es decir, podemos adecuar y hacer diferente el manejo para poder producir nopal durante todo el año. Desde luego esto incluye elaborar diferentes abonos orgánicos, realizar constantemente las podas, estar controlando las plagas, ya que tenemos por lo menos dos o tres las que son de mayor incidencia en la entidad y en los diferentes municipios, y desde luego que el productor poco a poco va capacitándose, va conociendo los diferentes temas que conllevan a la producción del nopal y nos permite asegurar un producto de calidad durante todo el año. Oye, ahorita que mencionaste lo de las plagas, ¿cómo logran controlarlas? Y entiendo yo, hace no mucho estuve compartiendo con un productor y recorriendo su unidad de producción y él me decía que no utilizan productos químicos, ¿cómo controlan las plagas y al mismo tiempo hacen que su cultivo sea agroecológico? Bueno, debemos enfatizar eso, Aarón, el día de hoy hasta no existe algún agroquímico autorizado para el uso del cultivo de nopal. Esto nos obliga y también nos responsabiliza a todos los que trabajamos en la cadena nopal para producir un nopal con prácticas agroecológicas. Esto implica desde cómo vamos a desinfectar la planta, el tratamiento que le damos en el establecimiento de las huertas y desde luego nos enfocamos al fortalecimiento de la planta más que al control de la incidencia de las plagas. Es decir, fortalecemos el cultivo y posteriormente, si encontramos, detectamos alguna plaga, como te mencionaba, la grana cochinilla, el picudo barrenador o algún tipo de chinche, el productor conoce el ciclo biológico y podemos, dependiendo la etapa en la que se encuentra, aplicar algún biopreparado. Sobre todo, elaboramos diferentes como el caldo ceniza, agua de vidrio o incluso algún repelente, como puede ser algún biopreparado con chile, cebolla o ajo, entre otros. Todo ello se enfoca a las prácticas sustentables, prácticas agroecológicas y eso es lo que ha identificado la producción del nopal en el estado de Tlaxcala y también esto hace que a nivel nacional los reflectores se enfoquen en la entidad para poder adquirir este producto que incluso se transforma y recientemente ya se tiene la iniciativa para poder realizar la exportación sobre todo a Estados Unidos y Europa. Correcto. Entonces, pues el que produzcan los nopales con mayor calidad, sin químicos, es decir, me mencionas que no hay un producto químico pues patentado, fabricado que sea para tal problema, tal plaga, ya me los mencionaste, la chinche, el picudo, la grana cochinilla. ¿Es conveniente pues todo esto, realizar estas actividades, les conviene a ustedes o a los productores de nopal frente a las necesidades del mercado? Así es. Lo que tú me planteabas al principio de cómo ha sido esta diferencia, esto ha marcado. Nos ha tocado enfrentar la problemática de cómo posicionar el nopal en el estado. Como te comentaba, lo que ha funcionado es enfatizar estas prácticas sustentables y sobre todo ahora que el consumidor final busca un producto saludable. Entonces, la línea de los productos agroecológicos son más buscados y sin duda el nopal por sus diferentes propiedades hacen que todavía fortalezca la búsqueda de nuestro producto y desde luego tenemos que diferenciarlo en el precio final. El productor junto con el consumidor final saben del trabajo que implica lograr la producción durante todo el año y con ello están dispuestos a pagar esa diferencia que estamos hablando de uno, dos o hasta tres pesos como está en el mercado convencional. Muy interesante lo que me platicas. Las plagas, el manejo que ustedes ya le están aplicando al nopal. Tú como experto, como asesor de los productores, el que produzcan los nopales con mayor calidad y menos químicos ¿es conveniente frente a las necesidades del mercado actual? Sí, Aarón. Hemos enfocado los esfuerzos con el productor en determinar incluso los costos de producción y con ello las prácticas sustentables implican incluso mayor mano de obra desde la identificación del insecto, controlar la hierba manualmente, aplicar algún biopreparado. Todo ello nos ha permitido fijar un precio de comercialización. El costo de producción de una pieza oscila en el estado entre 40 y hasta 60 centavos la pieza. Otro de los factores que ha favorecido es posicionar en el mercado meta el nopalito y con ello enfatizar las propiedades que tiene con base sustentable de lo que te comentaba anteriormente. Y algo que también nos ha beneficiado es que el consumidor final reconoce el esfuerzo que se hace y está dispuesto a pagar el precio del nopalito en el mercado. O sea, paga un sobreprecio por todo el trabajo que el pequeño productor realiza porque no aplica químicos, lo tiene que hacer todo de manual, de forma manual, perdón, y son extensiones a veces muy grandes. Entonces, ¿y cómo le hacen los productores cuando ya las personas ya no quieren trabajar en el campo, los jóvenes ya no quieren trabajar en el campo? ¿Cómo logran tener ese balance para poder tener una producción agroecológica y que su producto sea de muy buena calidad, el comprador les pague a un sobreprecio de forma importante, pero el no tener que aplicar químicos, no hacer el trabajo lo más sencillo posible? ¿Cómo le hace? El punto de partida es, como te mencionaba, en la elaboración de una propuesta de trabajo, el productor debe iniciar con un módulo que estamos hablando de 300 metros cuadrados, máximo 3. Con ello, al transcurso de un año, van a poder conocer todas las actividades que implica la producción del nopal. Una vez que tiene estas bases, le permite ir creciendo poco a poco. Incluso, como dato te puedo compartir, que un productor puede trabajar máximo 10 invernaderos, 10 módulos de 300 metros cuadrados. O sea, un productor, una persona. Una persona, un productor. Pero esto implica no un jornal de 8 horas diarias, sino que puede trabajar 2, 3 horas en la mañana y otras 2 o 3 horas por la tarde. Y en el transcurso del día puede emplear su tiempo para actividades pecuarias o incluso la producción de alimentos de otro tipo. Entonces, con ello, el productor puede ir creciendo paulatinamente, ve que el cultivo es rentable y a final de cuentas se ve reflejado en sus ingresos. Perfecto. Muy interesante lo que nos comenta nuestro invitado. Es momento de dar un pequeño espacio a nuestros anunciantes y continuamos. Pues ella era muy inquieta, muy destructora. Le encantaba hacer hoyos por todos lados. En el pasto, en el jardín, adentro, mordiscar las puertas. Pues tenía esos problemas. Desde la primera semana que acudió, hubo un cambio en su comportamiento. Aprendió a estar más tranquila. Yo lo recomiendo mucho, lo he recomendado con algunos amigos. Me parece que el instructor, que Oriel, es muy comprometido y la verdad es que tiene ese don que necesita para manejar a los perros. Yo me voy muy contento y muy satisfecho. Luego de escuchar esta información, ya estamos de regreso con nuestro invitado, el licenciado Adolfo García Zempolteca, experto en la producción de nopal. Licenciado, platícame, ¿dónde se encuentra el mercado de nopal aquí en el estado de Tlaxcala? El principal mercado siempre del productor va a ser lo local. Es decir, una vez que inicia la producción a los dos, tres meses y se formaliza a los ocho meses, vamos a poder estar cosechando entre 3,600 y 5,000 piezas de nopal en los 300 metros cuadrados que te había comentado. Al principio. Al principio. Entonces, este nopal lo van a poder ofrecer con espina y sin espina, dependiendo el tipo de mercado al que está dirigido. Principalmente son las amas de casa. En cuanto a la producción se regulariza después del octavo mes, ya se puede ofertar un mayor volumen. Es decir, principalmente nopal por ciento con espina en los diferentes tamaños que se manejan. Son cuatro tamaños. Incluso, como te mencionaba, dependiendo el tamaño que se considera un nopal apto para el consumo humano desde los 7 centímetros, un nopal cambray, se puede vender en negocios donde se elaboran jugos, se elaboran algún tipo de agua natural o incluso para la industria o la transformación en comedores industriales que estamos hablando de un nopal que oscila entre los 25 y más centímetros. No tiene una medida precisa o final ya que mientras se considere tierno un nopal puede medir hasta 50 centímetros y puede ser utilizado para la elaboración de diferentes productos, incluso como la deshidratación o la pulverización, obtener harina de nopal que se utiliza para la repostería o cualquier otro producto en el que es apto para el consumo humano. Entonces el nopal tiene diferentes alternativas, tú lo puedes ofrecer fresco o incluso transformado. Correcto. Entonces la verdad es que no hay problema para la comercialización, es un producto que se puede vender de forma fácil y el productor no le va a costar colocarlo. Así es, Aarón. Tenemos la fortuna de que por sus múltiples propiedades como lo comentabas, el nopal, el consumo per cápita que tú mencionabas de 6.4 kilogramos, podemos decir que se ha incrementado. Las familias, ya es un producto que cada ocho días por lo menos se compran los 10 o 20 pesos de nopal dependiendo el número de integrantes de la familia y todo ello hace que el consumo vaya a la alza y podamos nosotros tener producto disponible durante todo el año. Perfecto. Oye, me decías que ya le dan la transformación, el valor agregado a los nopales. Platicando en esta ocasión que tuve la oportunidad de acompañarte, observar el trabajo que ustedes realizan en campo, nos decían que ya van a hacer ventas consolidadas, se juntaron los productores para hacer ventas consolidadas en un proyecto muy interesante. Platícame a grandes rasgos en qué consiste para que todas las personas que nos están escuchando vean que la unión de los productores puede hacer algo muy importante y muy benéfico para ellos. Sí, Aarón, quiero resaltar que la base de cualquier proyecto siempre va a ser la integración de los grupos de productores de los diferentes municipios. Una vez que los productores cuentan con una organización sólida, les permite interactuar a nivel estatal. Incluso el día de hoy contamos con diferentes organizaciones con unas bases organizativas sólidas y con ello nos permite todavía llevar la negociación a un buen término. Afortunadamente en los últimos meses hemos concretado la firma de un convenio de un contrato comercial que se va a estar evaluando cada semestre pero esto ha implicado un trabajo como tú lo mencionabas anteriormente de varios años. El primer punto o la base fue estandarizar el sistema de producción en el estado de Tlaxcala en el que tú puedas encontrar las bases sólidas de la producción del nopal y la tuna en los diferentes municipios y ello permita acopiar. Se ha logrado el establecimiento de dos centros de acopio uno en Huamantla y otro en San Lucas Tecopilco y de acuerdo a la base de datos de los productores integrados que son más de 27 y se están integrando en los últimos días más van a poder llevar su producto que cumple con un criterio que cumple con las características que nos está demandando nuestro cliente y que además están específicas en un contrato y se está colocando de acuerdo al convenio en el envase adecuado y toda la cadena que implica el poder entregar el producto al consumidor final. La demanda que nos están solicitando actualmente oscila entre una tonelada y media y tres toneladas por día. ¿Qué quiere decir con esto? Que el grupo de productores no estamos abasteciendo la demanda. Entonces aquí la invitación para que los productores que nos están escuchando nos están viendo puedan incursionar en el cultivo de nopal se acerquen a los grupos a las organizaciones de productores de nopal y tuna en el estado y puedan lograr una integración y puedan comercializar su producto. El tema de la comercialización es muy interesante y a lo largo del tiempo el productor constantemente tú lo has escuchado de todas las cadenas y dónde vendo dónde vendo es una de las principales problemáticas de los problemas que se cuentan sin embargo una vez que tienen bien claro el objetivo de la producción y además podemos integrar un grupo podemos hacer equipo esto nos permite tener elementos para lograr y pactar un buen precio incluso ahora los productores de nopal nos estamos enfrentando que nos hace falta producto lo que en su momento dices y ahora dónde vendo hoy es una realidad y estamos invitando a los productores y al público en general a que se sumen a la cadena nopal a que establezcan sus huertas y con mucho gusto nos contacten a través de algún a través de alguna institución puedan tener contacto y busquen el apoyo pertinente para lograr el objetivo que es producir un nopal de calidad en el estado de Tlaxcala la pregunta que tendría que hacerse a continuación después de pues de todo este comentario que me hiciste ¿cómo lograron los productores de nopal unirse y poder hacer unas ventas consolidadas porque es muy difícil los pequeños productores unos tienen una idea diferente a los demás en fin es difícil que ellos solitos se pongan de acuerdo y logren establecer la producción estándar sea de la calidad que requiere el comprador y lo logren esto es algo que no se ve tan fácil exacto Aarón en los últimos días tuvimos un corte tuvimos una reunión con los productores que integran este proyecto y el primer punto es lograr coincidir dentro de todas nuestras diferencias de cómo trabajamos debemos coincidir en un punto y en este caso fue lograr vender el nopal mejor que como lo venimos haciendo entonces con ello nos permitió integrar al grupo de productores que te decía y desde luego que tuvimos que elaborar un reglamento interno si no tenemos un marco regulatorio cada uno va a seguir trabajando como mejor le conviene hemos tenido que enfrentar diferentes procesos productivos y controles para que el productor pueda entregar el nopal como nos lo están pidiendo actualmente estamos evaluando los diferentes registros los diferentes procesos productivos que llevan a cabo los productores porque como te comentaba son de más de 11 municipios y una vez que ya tenemos este punto de coincidencia también estamos haciendo alianzas estratégicas necesitamos que un segundo o un tercero pueda verificar las actividades que estamos realizando es decir encaminados a un proceso de certificación actualmente estamos conscientes del trabajo que se está realizando que estamos produciendo un nopal con prácticas agroecológicas que si llevamos el nopal a algún laboratorio hacemos alguna prueba no vamos a tener ningún problema sin embargo para posicionar el producto y para que podamos tener incluso mejores ventas desde luego que se generen mejores ingresos estamos visualizando lograr la certificación de determinadas huertas y con ello sea un referente para que otros productores vean cómo se está produciendo y también logren ese objetivo de cómo poder estandarizar la producción correcto ya casi para finalizar este este podcast ¿a dónde están comercializando y cuál va a ser el fin último de la producción de nopal que se está haciendo aquí en Tlaxcal se está copiando entre tonelada y media y tres toneladas cada ocho días en el municipio de Xicotzinco se encuentra la planta allí es donde le dan el valor agregado el primer punto es se va a desespinar se desespina todo el nopal después se está elaborando diferentes líneas como es la elaboración de botanas la elaboración de nopal precocido nopal en escabecho o nopal en salmuera y finalmente la exportación del nopal en harina la pulverización del nopal perfecto correcto ¿cuáles son los retos de la producción y de los productores de los propios productores para que el nopal sea cultivo referente y de calidad como lo son en los otros estados o sea Tlaxcala si es muy bueno pero hay otros estados que a lo mejor tienen más producción ¿cómo poder lograr que compitan ya con los principales estados a nivel nacional? el principal reto Aarón es que el productor crea que el productor visualice lo rentable que es el nopal y sobre todo se discipline debemos disciplinarnos cada uno de los actores que intervenimos en la cadena productiva nopal en el estado de Tlaxcala y con ello vamos a poder lograr buenos resultados ejemplo de ello es el día de hoy la negociación a nivel estatal una comercialización consolidada de diferentes grupos de productores del estado y una vez que logremos tener las bases sólidas que es tener nopal ese es el punto de partida y la referencia si no logramos obtener un producto constante a lo largo del año difícilmente vamos a poder pararnos para firmar una negociación entonces aquí debemos dejar claro que el día de hoy el estado de Tlaxcala le hace falta producir nopal hemos calculado que nosotros estamos abasteciendo la demanda del nopal aproximadamente un 25% que quiere decir esto que el 75% de los nopales que se consumen en el estado en las diferentes presentaciones vienen fuera entonces imagínate hablando en un plan de negocios pues ahí está la oportunidad para los productores en el estado para que se sumen y con ello pues podamos todavía abastecer gran parte del mercado local pues ahí están las recomendaciones del experto y no nos queda más que agradecer la participación en los comentarios de nuestro invitado el licenciado Adolfo García Sempoalteca experto en la producción y comercialización del nopal por último nos puede recordar en donde lo pueden contactar algún número de teléfono algunas redes sociales si Aarón nos pueden contactar a través de las redes sociales como Adolfo García así me pueden encontrar en Facebook Adolfo García y también a través del móvil el 2225 59 2083 repito 2225 59 2083 perfecto ahí está la información muchísimas gracias por compartiéndose al contrario licenciado un gusto gracias por la invitación perfecto gracias amigos el apostar por diversos cultivos nos trae beneficios tanto económicos como para nuestro suelo es momento de ver más allá y buscar nuevas alternativas agrícolas un claro ejemplo es el nopal y la tuna es momento de darle el verdadero valor que tiene el nopal y no solo arrimarnos cuando tiene tuna amigos esto fue todo por hoy en el sexto capítulo de la temporada uno del nuevo formato de sabores del campo recordarles que nos sigan en Facebook escúchenos en Spotify y por supuesto piquen en la campanita y suscríbanse en YouTube no olviden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales muchísimas gracias Talavera Cantor Tradición de San Pablo del Monte Presentó Tradición de San Pablo Tradición de San Pablo Tradición de San Pablo Tradición de San Pablo